¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de MuquenMu. Sé que soy un poco pesado, pero recordad que el sorteo de productos para vuestras mascotas está activo hasta el día 13 de marzo. Recordad participar. El suscriptor Oscar Díaz me comentó el otro día que hablase sobre un perro que, tengo que decir la verdad, no tenía muchísima información. Se trata del pastor Caucaso, también conocido como perro Volcaf o perro Chakra. Voy a hablaros un poquito sobre sus orígenes, características y cuidados de este precioso y grandullón perro. Enviadme fotos y vídeos de vuestras mascotas para la quinta entrega de mascotas de mis suscriptores. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, que para vosotros es solo un clic y para mí es un apoyo muy grande. Sobre su origen, tenemos que saber que el pastor Caucaso fue criado exclusivamente por los pastores de las montañas caucásicas. Estas montañas caucásicas comprenden desde el Mar Caspio al Mar Negro. Se cree que el pastor Caucaso proviene del Dogo del Tíbet. El Dogo del Tíbet probablemente fue llevado a Mesopotamia por el ejército alejandrino en el siglo III y IV a.C. Antiguamente, este perro se utilizaba solo para trabajar. Lo que hacía era guiar al ganado, proteger al ganado y sobre todo proteger a los pastores de los lobos y otros peligros. Las condiciones climáticas en aquellas montañas eran muy duras y los pastores con los años fueron seleccionando a las crías más fuertes y más toscas para pastorear. El pastor Caucaso también fue utilizado por el ejército de Armenia. Actualmente es un perro muy conocido y muy querido en Rusia. Durante muchísimos años ha pasado inadvertido ya que se criaba exclusivamente en una zona bastante aislada del resto del mundo. Con el paso de los años y gracias al 1924 con la URSS, este perro se hizo mucho más popular y actualmente está registrado y es una raza oficial por el FCI. Y ya está, ya basta de historia. Vamos a centrarnos un poquito en lo que nos gusta, las características. A simple vista ya destaca que es un perrete de lo más grande y bastante fuerte. Es un perro que tiene unos huesos muy macizos y unos músculos muy fuertes y muy bien desarrollados. La piel obviamente es muy fuerte y muy gruesa para poder soportar aquellas temperaturas tan bajas, pero también es bastante elástica. Su pelo exterior es liso, pero tiene una capa interna la cual tiene un color un poquito más claro. Si nos fijamos bien, tanto en la cabeza como en las extremidades, su pelo es un poquito más corto. El pastor Caucaso tiene tres tipos de pelaje. Están los perros con el pelaje corto, los perros con el pelaje largo y luego está el pastor Caucaso con el pelaje intermedio. Vemos que el pastor Caucaso tiene un color general gris, tirando un poquito hacia el rojizo. Podemos ver ejemplares del color denominado paja, un color blanco, un color rojizo y alguno atigrado. La altura del pastor Caucaso es de unos 102 a 108 centímetros a la cruz aproximadamente. Su peso, pues depende también del perro, es bastante variable, pero podemos encontrar ejemplares desde los 45 kilos hasta los 70 kilos. En este caso, los machos son muy pero que muy grandes. Y aunque las hembras también imponen mucho, siempre son un poquito más pequeñas que los machos. Si nos fijamos en su cabeza, vemos que esta tiene una apariencia también de ser bastante grande y bastante fuerte. Su frente es bastante ancha, y si nos fijamos bien, tiene un pequeño surco que divide su cráneo en dos. Su nariz también es fuerte y bastante ancha, pero vamos, como todo el perro, todo el perro en sí es de lo más grande. El color de su nariz normalmente es de color negro, pero en los colores blanco y en los colores paja se permite que el color de la nariz sea un poco castaño. Su hocico la verdad es que no resalta mucho, ya que es algo más corto que su cráneo y no acaba en punta. Sus labios no se ven mucho, pero son delgaditos y son bastante fuertes. Aunque su hocico no destaque mucho, sus dientes son muy fuertes, están muy bien desarrollados y su mandíbula cierra en tijera. Los ojos, la verdad es que en comparación con todo su cuerpo, son bastante pequeños. Tienen una forma ovalada y están hundidos en las órbitas. Sus orejas son de inserción alta y cuelgan. Ahora viene lo serio, y es que mucha gente lo que le hace a las orejas del pastor caucaso es cortárselas para que estén en punta. De verdad, basta de tonterías. Si la selección natural hubiese querido que el pastor caucaso tuviera las orejas cortadas, ya lo hubiera hecho. Si el perro es así, es así y punto. No cortemos las orejas y las colas de los perros por nuestro placer. Los perros hay que quererlos como son y ya está. Cortémonos las orejas nosotros y punto. Si nos fijamos en su cuello, es bastante corto pero también es muy robusto. La verdad es que el cuerpo de este perrete es muy robusto y muy tosco. Su espalda también es muy ancha y su pecho también está levantado y es muy fuerte. Su cola es de implementación alta y va cayendo hasta alcanzar el corbejón. Y si os fijáis bien en algún vídeo, tiene una forma como de hoz. En cuanto al comportamiento del pastor caucaso, nos encontramos que es un perro con mucho carácter pero también puede ser bastante tranquilo. Por eso se le puede decir que es un perro muy bien equilibrado. Es un perro que está alerta de todo. No es defenderá de lo que haga falta. Algo que está muy bien clavado en su instinto es el de desconfiar de los extraños. Pero no es un perro agresivo ni es un perro malo. Es más, es un perro que adora a los niños. No sé si os habéis fijado pero todos los perros grandes suelen llevarse genial con los niños. A la hora de querer entrenar a nuestro pastor caucaso, tenemos que tener en cuenta que es un perro muy grande, de unas dimensiones grandes y además de un peso potente. Por eso os recomiendo lo de siempre. Tanto si es grande como si es pequeño, si entrenamos a nuestro perro desde joven siempre será mejor. Tenemos que intentar acostumbrar a nuestro pastor caucaso, a gente, a perros, y a entrenar desde que sea bien pequeño ya que entonces lo asimilará mejor y lo podremos dominar con más facilidad. Entrenar a un adulto no es que sea imposible pero bueno, ya os lo repito, es muy grande y pesa mucho. Se nos hará bastante difícil. Además que cuando es grande ya puede ser un poquito más terco y bueno, todo esto dificulta la labor. Sobre su alimentación, la verdad es que no me voy a extender mucho. Lo que es obvio es que cada perro es diferente y algunos perros necesitarán más comida y otras menos comida. Pero eso sí, lo importante es que tenga una comida bastante sana y sobre todo que haga ejercicio. No dejemos que nuestro pastor caucaso ni ninguna otra mascota sea sedentaria y que coja peso porque eso no es bueno para su salud y mucho menos para sus patas. Los cuidados físicos del pastor caucaso la verdad es que no son nada complicados. Además es un perro fuerte y es un perro muy sano. No suele tener muchas enfermedades a destacar. Aunque eso sí, como todos los perros no está exento de algún que otro problema que os voy a detallar ahora mismo. Entre todos los problemas que podemos encontrar en el pastor caucaso, encontramos la torsión de estómago que sí que es verdad que puede ser un poquito más grave y la displace de codo y de cadera. Pero la verdad es que no se debe tener mucha más cosa. Después hay cuidados que tenemos que tener en cuenta como cualquier otro perro. Sobre todo vigilarle las orejas y los ojos para prevenir infecciones. Cepillarle los dientes de vez en cuando sí podemos, para evitar también infecciones dentro de la cavidad bucal. Y cepillar y revisar su pelaje. Cepillando el pelaje lo que haremos es eliminar pelaje muerto y además eliminar suciedad por si se ha metido para algún arbusto. Al tener un pelaje tan potente lo que hace es que se le enganche todo. Si estáis pensando en tener un precioso y grande John Pastor Cáucaso, solo os puedo recomendar que lo tengáis. Que estos consejos que os he dado sirvan para cuidarlo y que sobre todo le deis mucho amor. Recordad enviarme fotos y vídeos de vuestras mascotas para la quinta entrega de mascotas de mis suscriptores. Participar en el sorteo de productos para vuestras mascotas que estará activo hasta el día 13 de agosto. Y si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dejadme un gran like y compartid este vídeo. Para vosotros es simplemente un click, pero para mí es un gran apoyo para seguir dándole caña a este canal y que siga creciendo. Muchas gracias y un abrazo. ¡Suscríbete al canal!